Mi nombre es Valentino Rubel Ayusti y vengo representando el departamento del Quindío. La canción se llama El Pargato de mi Tierra y el compositor Jorge Humberto Jiménez. El Pargato de mi Tierra La canción se llama El Pargato de mi Tierra y el compositor Jorge Humberto Jiménez. El Pargato de mi Tierra y el compositor Jorge Humberto Jiménez. Hicieron las alpargatas sin saber que con el tiempo sus tiempos usan alpargatas. Ningún sombrero los tienen otros extraños de ventas ni de extranjeros. Indios de mi Tierra y el compositor Jorge Humberto Jiménez. Indios de mi Tierra y el compositor Jorge Humberto Jiménez. Indios de mi Tierra y el compositor Jorge Humberto Jiménez. Indios de mi Tierra sabios, indios de mi Tierra. Indios de mi Tierra y el compositor Jorge Humberto Jiménez. Indios de mi Tierra y el compositor Jorge Humberto Jiménez. Gracias.